30 días, 30 respuestas. ¿Era necesaria la reforma sanitaria? El descontrol de la última legislatura del PSOE había dejado una deuda de más de 16.000 millones de euros. Esta nefasta gestión puso en peligro el estado del bienestar en nuestro país. Lo primero que tuvo que hacer el Gobierno del PP fue asegurar un sistema sanitario sostenible para garantizar la asistencia universal, gratuita y de calidad para todos. Por primera vez se ha impulsado una tarjeta sanitaria única para todo el país. Se han reducido un 50% las listas de espera. Hay 800.000 tarjetas sanitarias más que al comienzo de la legislatura. El Sistema Nacional de Salud es ahora más universal que antes. Todas las facturas que el PSOE dejó en los cajones ya están pagadas. Hemos ahorrado 4.100 millones de euros en gastos sanitarios con la creación de una central de compras. Y 8 de cada 10 ciudadanos que han usado la sanidad pública afirman que la atención que recibieron fue buena o muy buena, mejorando los resultados de años anteriores. Partido Popular. España en serio.